La lucha frontal contra la corrupción debe ser el principal reto del Procurador General, de manera especial para que los funcionarios públicos sean transparentes, sean íntegros, sean éticos. La corrupción cae enquistada en la Procuraduría y la corrupción que hay en la contratación pública, en los mismos funcionarios que para ejercer su labor tienen que pedirle a los ciudadanos. Para mí, si podemos controlar la corrupción, es el mejor avance que haría el nuevo Procurador General. Gracias.